Creo que es un elemento que no debemos usarlo, para eso está la justicia, que hay que seguir insistiendo, que cumpla sus objetivos. ¿Alguien de su familia tiene arma de fuego en su casa? Que yo sepa no. ¿Usted ha tenido en algún momento? En ningún momento he usado arma. ¿Cree que esto aporta a la violencia casera, a la violencia doméstica? Pienso que tener un arma en la casa ya de por sí es un elemento que puede inducir a una violencia en cualquier momento, ¿cierto? Más en un estado nervioso de alguien, entonces es la misma razón que no hay que tener ese elemento. Más allá de la defensa personal, para eso está la justicia. O ponen más policías o todos nos vamos a tener que armar, no queda otra. ¿Cree que es la solución? Creo que es la solución. ¿No aporta más violencia esto? No. A veces en un caso de emergencia uno puede actuar mal, nada más por eso. ¿Cree que está bien que se tenga arma de fuego en la vivienda? No, no creo que esté bien, porque ha traído muchos inconvenientes a los chicos. Hay mucha... y creo que tenemos que creer un poquito más en la justicia o insistir sobre la justicia, que sea como es. ¿Usted tiene o ha tenido en algún momento arma de fuego en su casa? Sí, en un tiempo mi papá tuvo escopeta para casa. Sabíamos que estaba guardada, muy bien guardada y no había peligro. El problema es que a veces las armas las dejan en cualquier cajón y acceden los niños de una manera tan clara que ahí ocurren accidentes. No estoy de acuerdo. Tenés que tener un poco de raciocinio para tener y depende para qué lo tenés. Yo soy personal policial, así que imaginate, posee un arma de fuego, la tengo en mi casa, la uso para el laburo, pero para nada más. Hoy en día, como pasa ahora, está muy complicada la cosa, muy difícil. En este momento, si yo estuviera sola, me parece que yo tendría algo como para defenderme. Y es como que vos decís, ¿qué hago? Teniendo chicos, chicos. Pero bueno, yo no las tengo. No estoy tampoco a favor ni en contra. Me parece que todos necesitamos algo para defendernos si es que no tenemos alguien al lado como el 911 o algo que nos ayude en el momento difícil, ¿no es cierto?, que nos pueda llegar a pasar algo. No estoy a favor ni estoy en contra. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver quién la tiene. Y porque es un peligro para todo eso. Tener un arma de fuego, uno puede llegar a cometer cualquier locura.